en el centro comercial de ciudad marsella de ciudad marsella este es el mall de ciudad marsella vamos para adentro vamos a comprar aquí lo que venimos hasta un churrito me quiero comprar esta calidad está bonito ajá vamos a ver lo que venimos aquí por mi café por el café el pasillo tercero gracias en el tercer pasillo gracias y más capitalismo dije madre a dónde está su café verde ajá vino y me puede llevar uno mío no 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 quiero de ese que tengo uno mío madre hay tan pero a poco de allá de allá al ladito sí este es el el super selecto de ciudad marsella el mall marsella mire veaja que se ve aquí se ve aquí como que otra otra calidad maurica otro mundo diferente sí maurica vaya vámonos que le falta la batería la batería doble vamos vamos arreglándola la 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 chapa sí pero tal vez agarre un churro porque la buena nunca se sabe porque tiene que no y tenemos que venir a hacer limpieza maury tenemos que venir a hacer limpieza a esa casa también aquí vamos a pasar agarrando él lo único vuelo que quien piense uno si con el grupo de allá de maury vamos a agarrar uno de estos de ton buenos si aquí vamos a comprar vamos pues vamos vamos a comprar lo otro que ha venido que buscan un churrito ando maury un churrito no pero allá le voy a buscar el café mire mire a dónde mire sabe que de este super selecto hay más de 100 super selecto que da trabajo y mucha gente a mucha gente maury mucha gente encuentra en el super selecto así allá ah si hay también jaja mire ve mirá mirá lo que hay allá también no hombre lo que hay en estados unidos hay aquí también el clásico el clásico porfa cuando en ciudad marsella don maury andamos comprando aquí usted ya está retirado y quiere ir a disfrutar y encuentra su para una casita por aquí solo caminando vamos a pagar vamos a venir a quedarlo a una semana si quiere don maury pero no los mire si el diario un día en la de una blog anda en el molde marcelo no me gusta si vamos vamos lo miramos más adelantito aquí lo vamos a ir por fuera o por dentro don maury no porque yo quería ver los tacos mira maury mira maury 925 este mega charro 925 si es pan pan con ajo si está rico pero todo esto lo que tiene ciudad marsella el mall mire ay no hombre bien lindo para allá nos vamos porque aquí está el parqueo allá está papá yo venga don maury que me voy a ir sacando mi café ahí hágame el favor de sacármelo porfa así es de que aquí andamos mire tiene hasta salón de belleza papá malacate berber club ah va y va a entrar va está bueno vaya don maury y andamos en el mero bolsito de marsellita a mí no sé pero el ciudad marsella a mí me cae bien fíjate pero no me pero pero de verdad si me preguntan no me cae bien para vivir yo para venirme estar una temporada así me quiero estar un mes también pero para habilitado para alquilarla tipo airbnb ajá mira todo lo que venden los accesorios si maury mira ve todo lo que ve mira que pre nombre el barrilito de comprar los cuadros mira por eso por eso los cuadros feliz día del amor dice nombre más allá cuando la vengamos a equipar la casita ahorita todavía no ahorita andamos pesquisando de todo y son dos centros comerciales este y aquel es que la gente aquí lo entiende todo si sale es porque sale a trabajar estos son los de internet ve mira ve estos hombres para poder ajá preguntamos por las cámaras ajá tal vez ellos tienen un conector vaya entonces hay un medio core house que le llaman para comer ajá si hay un medio core house ajá ve un montón de cajeros ve ahí está el cuscatlán maury ahí está el chivo el banco hipotecario fe de crédito ahí están ve todo va a ir al baño mira el baño vaya pues don maury quiero esperar no yo no quiero así que aquí andamos en el mall de ciudad marsella mi gente bella y el otro han hecho una segunda etapa de ciudad marsella de mall que está allá allá al enfrente allá está mira ajá y nosotros uy por allá tenemos el carro pero ahorita le vamos a mostrar allá está el otro este es el segundo mall ve y este es el primero juego para niños y todos pueden venir a disfrutar aquí ve allá viene don maury del baño mire todo hay una gran variedad usted para venir bueno para para venir a disfrutar a pasear qué qué si todo le venden allá mire espérenme allá mire mire ya dije ciudad marsella al revés sí ajá pero a mí me encanta ciudad marsella es bonita es bonita a mí me gusta porque es la ciudad la gente que le gusta vivir en la ciudad esto está perfecto tiene súper selecto tiene comida allá para el salvador para el salvador ajá quiere arreglar el dedo para allá para Santana o para otro sitio es el otro lado así que vaya allá lo dicen mire sí allá espérenme los pollos espérenme allá voy a ver ella dice mire santa tecla hay neto berberiosos de mira pero bueno tiene de todo maury tiene rico para comer y el carro donde lo tenemos allá lejos así es que si aquí cuando la tengamos tipo cuando ya va a estar disponible pronto caminzoom vamos a decir maury la vamos a limpiar si la vamos a limpiar la vamos a amueblar le vamos a poner aire acondicionado y la vamos a alquilar tipo airbnb así es que viene caminzoom en la casa de ciudad marsella que tiene Dina y don maury va a estar disponible pronto en caminzoom si allá mire el mundo donde está el carrito así todo esto mire esto es ciudad marsella esas taquetizas como se miran de apetecible taquetiza taquiza yucateca huelule como se mira de rico eso vaya ya vamos venimos a comprar ciudad marsella si acá ya dije ciudad marsella maury este es el otro segundo mall que abrieron habilitaron otro mall otro miren una segunda etapa ajá ya para allá ya hay londry para ir a lavar la ropa ahí también está completo y aquí no hace calor ajá ahí va el señor mire que no estaba ya ajá y aquí en la entrada ciudad marsella entonces vamos a mirar más ratitín cuando ya hayamos puesto como se llama el coso cuando ya hayamos puesto él como se llama maury mire yo ya me zampe mi café gente platicando platicando con ustedes me zampe el cafecito solo cuando salgo así me doy un gustito de este café rico rico sabroso ahí es que nos miramos más adelantito cuando miramos cuando ya nos hayan puesto la chapa digital que vamos a cambiar de la casa de ciudad marsella le vamos a hacer arreglo la vamos a tratar de amueblar de decorar para ponerla disponible tipo airbnb pronto un camin zoom vamos a decir nosotros para poderla alquilar así es que vamos a ver primero Dios cuando ya está empezamos con la primera con la primera opción cambiar la chapa cambiar la chapa y ahora ya venimos y chequear como es que la entrega la gente como la entregaron y entonces vamos a venir otro día de regreso ya solo vamos a venir a limpiar se acuerda cuando nosotros íbamos a entregar el apartamento ay si mandamos a contratar una persona para que los íbamos a limpiar ajá mandamos a contratar un vacuum de esos de lavador de carpetas y si gastamos y invertimos un gran dinero ajá para cuando uno entregaba los apartamentos allá en Estados Unidos y no le cobraron el depósito se lo dejan a uno ajá en este caso como no limpiar el depósito no lo entregamos nosotros ajá de la familia que si sale más que le diga no le damos además no ya no que digo si si miran la casa que algo no les pareció pues me llaman quizás para dar como un dinerito extra un dinerito extra pero no esta chuca si pero yo la limpio fácil y rápido la vamos a limpiar la vamos a poner bien triquinay le vamos a poner mueblitos como tenemos las casas en la casa de tipo Airbnb la vamos a poner de ese tipo de mueblecitos porque nos gustamos para más caros o finos ahí le vamos a poner lo básico lo cómodo lo bueno bonito y barato a esta casita de Ciudad Marsella y que Diosito nos bendiga en nuestro recorrido si esta cerca todo y tiene seguridad mira ahí no me van a entrar a mi no 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 piden una identificación si ajá ahorita vamos a entrar claro que si Mauri mi modo todas las veces que quiere entrar ahorita permítame bueno ya entramos una vez nos vimos comprar una batería no es de la casa nuestra vaya gracias me vio la cara Mauri eso pasó me vio la cara y dijo cuando entonces mire aquí es donde vivimos nosotros hay pérdida no mire mire la casa que facilito mire entra uno allí en la caseta para que vean da una izquierda a la primera entrada da una izquierda y luego al fondo usted mira una cancha mierda mira hasta la cancha mire y ahí cabalito merito vivimos nosotros es casa 12 ves 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 llegamos mire mire ay nos parqueamos y ahí está mire así fácil y rápido vaya llegamos vamos a llevar aquí lo que fuimos a agarrar pura de don Mauri ya está don Mauri puesta mire ve que bonita ay vamos a ver ah ya funciona con la llave mira Mauri por primera vez tenemos de estas de estas como se llama eso chapa cerradura si hay una digital pero que bonita está quedando vaya entonces como pueden ver así quedó la nueva chapa hicimos a la puerta con números digitales mire ve para abrirse con la llave y abrirse con clave así es que así queda casa de nosotros en Ciudad Marsella mi gente bella se cuidan gracias por acompañarlos en todo momento salud salud mi gente así que pronto vamos a venir a hacerle una limpieza bonita a esta casa porque hay que limpiarla y acomodarla bien ya ya con más estilo porque hoy ya no se va a alquilar así por 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 este por contratos de seis meses ni por un año no ahora va a ser así como tipo Airbnb entonces vamos a tener la DINABLOG 503 va a tener que estar viniendo cuando ya esté en cuando ya esté disponible estará viniendo a limpiar a limpiar a limpiar para ponerla bien bonita y cuando ya todo esté amueblado y equipado estará disponible mi gente bella así que se cuidan saluditos y bendiciones bien y bien y 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